Gracias efectivamente las calles polvorientas del sector Jerusalén en Santo Domingo Este genera preocupación entre los comunitarios debido a que aseguran que tanto los adultos como los niños pasan prácticamente todo el tiempo congestionados por el polvo. Cuando llueve es el agua y el lodo y entonces cuando no llueve es el polvazo que a uno no le vale limpiar y eso afecta en la salud. Cada vez tan congestionado, porque el polvo es una cosa imprescindible, o sea no es imprescindible para los niños ni para la persona adulta tampoco. Al asegurar que cuando llueve no pueden transitar por sus calles por el lodo, algunos comunitarios y comerciantes dicen que por más de dos décadas esperan que las autoridades cumplan con la promesa de asfaltarles sus estrechas calles. Totalmente, totalmente, que esto está abandonado, nada más no es esta calle, es el barrio entero, pero esta calle tiene problemas, esta calle tiene problemas porque ahí atrás donde yo me encuentro se hace un pozo de agua que cuando llueve no hay quien pase por ahí. Mi calle ni contiene ni nada, polvo y hoyo olvidado completamente. Debido a que tampoco cuentan con drenaje pluvial, aseguran que cuando llueve sus casas se inundan con facilidad y se les dañan sus aguares. Cuando llueve es terrible, uno no puede caminar para ninguna parte porque se hace una laguna. Aunque los comunitarios del sector Jerusalén en Santo Domingo Este valoran que las autoridades ya en algunas calles han hecho las aceras y con tenes, se quejan de que se llevaron los equipos con los que estaban trabajando y no terminaron los trabajos en algunas calles. Aparte del mal estado de las calles, los comunitarios aseguran que no están recibiendo agua potable en sus casas. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.